Uno de los más longevos de Pavones es Edwin Salazar. Él afirma vivir desde hace 43 años en la comunidad de Pérez Celedón y reconoce que los tiempos han cambiado mucho en su querido Pavones. Demasiado. Cuando llegamos acá, yo llegué acá no había agua, ni luz, ni camino. Eran pedregales y aquí donde estábamos, al pozo, no había casa porque supuestamente este era un aeropuerto de antes. Y como se llama, era más soledad, había poca gente. Al dar el gobierno las tierras, al hacer casas, entonces hay mucha producción de gente, demasiado. Aunque reconoce que es lindo que el pueblo vaya adquiriendo más ciudadanos, le preocupa el tema social, pues la conducta y el estilo de vida se modificó producto de ese crecimiento. Mire, ahora algunos decimos que es mejor antes, porque en estas cosas llega gente de toda clase, entonces eso lo perjudica a los que somos un poco más calmadillos, ¿verdad? Y pues es bonita la gente, es bastante, es mejor. Se mueve más plata y todo, comercio. Pero, no sé, algunos decimos eso, que era mejor antes. Como te repito, es bonito ahora, bastante gente. Y todas las estructuras de la escuela, todas las han hecho más grandes. Don Edwin participó este miércoles de una caminata por las vías de pavones en contra del maltrato de los adultos mayores. La organización corrió por parte de la escuela pavones. Decirles que estamos celebrando el día internacional de la concientización sobre el maltrato del adulto mayor. Internacionalmente se viene celebrando este día. Nosotros queremos hacer un llamado a la población y a los estudiantes principalmente, porque es una necesidad que los niños en los centros educativos aprendan y a respetar a los adultos mayores. Y sobre todo, sepan de su legado. Todo lo que hay en las comunidades, desde la parte de infraestructura, de las escuelas, han sido obra de los adultos mayores. Así que tenemos que identificar este día y darles el valor que ellos se merecen realmente. Según datos de la Asociación Gerontológica Costarricense, en el país los adultos mayores sufren agresiones de todo tipo. Las más recientes se dan con sus tarjetas de débito, pues familiares se aprovechan para gastarles el dinero de la pensión. Abuso patrimonial, negligencia, abandono, maltrato. Sobre todo en situaciones cuando los adultos mayores están en las familias y las mismas familias abusan de ellos, utilizando las tarjetas de sus pensiones para utilizarlas en detrimento de los adultos mayores, porque no les suministran los recursos que necesitan para cubrir las necesidades básicas. Durante la caminata se contó con la participación de toda la comunidad estudiantil, así como un grupo de aproximadamente 25 adultos mayores.